Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer en el partido contra el Athletic de Bilbao se vio un Barça físicamente fundido, pero sobre todo unas carencias defensivas tremendas. Y el peor en defensa ayer fue Jordi Alba. Fue el jugador que más pases falló y más balones perdió. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Alimani ya tiene prácticamente hecho el fichaje para este mismo mes de enero de un brutal lateral izquierdo. Es uno de los mejores laterales izquierdos de la liga y seguramente de Europa. Se trata de nada más y nada menos que del jugador internacional español de 26 años que milita en el Valencia, José Luis Gallá. La misma fuente asegura que la operación se va a hacer con trueque bomba incluido. Y sería la siguiente. El jugador del Barcelona que va a entrar como trueque para abaratar el precio de Gallá va a ser nada más y nada menos que Óscar Mingueza. La operación final del fichaje de José Luis Gallá por el Barcelona va a ser la siguiente. Óscar Mingueza más 15 millones de euros. Y de esta manera José Luis Gallá va a firmar por el Barcelona para las siguientes 5 temporadas como afirma la misma fuente. Sin lugar a dudas es una grandísima noticia. Para mí Jordi Alba ya se acabó su ciclo en el Barcelona y no hay mejor sustituto que José Luis Gallá. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.